Extraño tus pasiones desatadas Tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba El reflejo de la luna en tus gafas espejadas Lo imposible de tu amor Pero también extraño tu llegada Y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba Enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas Cuando aparecía el sol Lo que no sé es lo que quiero Lo vuelvo a ser y me envenenó Enloquecer en soledad es mi destino Discúlpame si con esto te deprimo Porque también extraño Abandonarme al universo del engaño Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario Y me hago cargo Nena te extraño Pero no tanto Extraño el paraíso de tu cara Con los ojos achingados La sonrisa despegada La melena despeinada Y la actitud exagerada El sonido de tu voz Lo que no sé es lo que quiero Lo vuelvo a ser y me envenenó Enloquecer en soledad es mi destino Discúlpame si con esto te deprimo No soy cobarde ni valiente Solo lo siento diferente Contra decirme mi discurso es mi fuerte Aceptaré lo que me tenga la suerte Porque también extraño Porque también extraño Abandonarme al universo del engaño Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario Y me hago cargo Nena te extraño Pero no tanto También extraño Abandonarme al universo del engaño Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario Y me hago cargo Nena te extraño Pero no tanto Y ya no quiero provocar el desencanto Con tanta risa Con tanto llanto Pero me muero por saber que estás pensando Cuando la lluvia te está mojando También extraño 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 Oh extraño Y me hago cargo Nena te extraño Pero no tanto Pero no tanto No tanto No tanto Y me hago cargo y me hago cargo Y me hago cargo Gracias por ver el video.